No fijamos este beso Piensa en todo lo que te di Solo el tiempo cubre heridas Las heridas del amor Compartimos una historia No me di cuenta y te perdí Ahora es tarde y lo lamento Te deseo lo mejor Quédate un ratito Que yo no sé vivir sin ti Que no me falle la memoria Para recordar las historias del amor Ahora te vas Y donde quedará Todo nuestro amor Como se perdió Y recordarás Y recordarás Las historias De los dos Quédate Un ratito Un ratito Que yo no sé vivir sin ti Que no me falle la memoria Para recordar Las historias Las historias De los dos Las historias Las historias De los dos Las historias 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 Sin pensarlo tres veces, caí a tus pies de fuego Adormeciendo en tus senos, soñé despierto con tu pelo Tú nunca me entendías cuando yo te decía De mi amor Compramos un par de vino tintos y nos fuimos a chupar al parque por tu casa La calle calla Qué insoportable está la madrugada hoy Los amigos fallan Mejor es que te vayas Entramos en mi casa Ahora está en silencio Ahora tú te callas Y sé muy bien que nuestro frontón nunca será manjado Ni las bailarinas Ni las marquesinas se verán como en el village Emborrachémonos No queda mucho tiempo para vernos otra vez En fin Como un perro andaluz Miré a lo negado Al menos yo seré El amo de las moscas Su rey Su rey Su rey Su dios Su majestad Tú nunca me entendías Cuando yo te decía Hoy quiero Hoy quiero Yo quiero Yo quiero Ser bombero Bombero yo Para morirme en tu fuego De tu falso De tu falso amor Cada cuadro Se irá Por donde le convenga A veces Me haces daño Otras no Tendrás Tendrás Un auto convertible Una mesa reservada Parados Con vista Al mar Una vida sana O todas Las drogas Que quieras Probar Y sé No me encontrarás Ni en los sitios De moda Ni en la barra De un bar Y sé Te acordarás Y llorarás Y llorarás Sé que tú llorarás Tú nunca me entendías Cuando yo te decía Hoy quiero Yo quiero Yo quiero Ser bombero Bombero yo Para morirme en tu fuego De tu falso De tu falso amor El día que te fuiste Me dijiste que volvías Tan pronto la nostalgia Y el recuerdo en ti vivía Noches sin poder dormir Noches de extravío Te estoy esperando Te estoy llamando a gritos Otra vez vuelvo a pasar Por el viejo parque Ahora hay otra gente Ahora es diferente El tiempo ha pasado Y ya no somos los mismos Todo ha cambiado Todos se han marchado Las estúpidas promesas Los falsos te quiero La absurda esperanza Es mejor que te hayas muerto Blackjack Y ya no somos los mismos Un divinero Te estoy esperando Claro que te quiero Tal vez vayas Y ya no somos los mismos Elposition de conversation Lesetería de concentration Gracias por ver el video 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 Entre tus pechos tiernos se esconde un agujero negro La más bonita del lugar Eres tan puta y a tu edad Me excitas tanto, te amo pero a ti no te interesa conocerme Es que no tienes corazón, solo el dinero te mueve La más hermosa del lugar Es mi pequeña arcohita, princesita de burbe de sed Es Ariel, rebelde Ariel Ariel, hey, guida me Ariel, toca me Ariel Ya me diré que sé más de ti Divina niña, ya sé la verdad Que sos tus juegos de ramera Adolescente, inocente Ocultan sueños Es el... Juga porno Superstar 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 Adolescente, en el de la 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 ¡Gracias! 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 Hay demasiada confusión Tengo una revelación Hay muchos que ríen de mí Y algunos piensan que estoy loco Ninguno me ayudará Nadie vale la pena No tengo ninguna razón Para tener éxito Hay muchos que están aquí Solo tomándose mi vino Y piensan que esto es una broma Ahí los dejo con su estupidez Muy bien, juguemos un juego Y seré falso con grande Todo a lo largo del camino El viento comenzó a gritar Hoy ladrarán los lomos Y a las mujeres sonreír Todo a lo largo de la ruta El viento comenzó a llorar Prefiero estar solo Ahí te dejo mi vida ¡Gracias! 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 de Job salió feliz de su oficina, pues la rutina del hombre es creer en su mezquina y absoluta convicción para otorgar perdón, para quien la sumisión es un acto que ilumina. Y sé muy bien que te da igual que sea un maldito, un abasofio, un ilegal, un traficante, un asesino, una moral, un inmoral, un ilisto, una patrida, una piedra en tu zapato para que te duela un rato. Y no le digas nada, que no vayas a ver que existes, puede que te mande a buscar lo detrás de tu fe. Y no le digas nada, que no vayas a ver que existes, puede que te mande a buscar lo detrás de tu fe. Buscar lo detrás de tu fe, y al final tú sabrás que el Dios de Job no existe. No existe el Dios de Job, no existe el Dios de Job, no existe el no. Buscar lo detrás de tu fe, y al final tú sabrás que el Dios de Job no existe. Buscar lo detrás de tu fe, y al final tú sabrás que el Dios de Job no existe. Buscar lo detrás de tu fe, y al final tú sabrás que el Dios de Job no existe. Buscar lo detrás de tu fe, y al final tú sabrás que el Dios de Job no existe. Música Sé que me vienes a buscar Yo estaré aquí esperándote Música Lima es mañanita Sé que hoy me vienes a buscar Yo estaré aquí esperándote Porque en Lima yo quiero morir Solo en Lima yo te quiero morir Porque en Lima yo En Lima yo me quiero morir Oh, 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 oh Ah, 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 ah Lima eres garúa Sé que hoy me vienes a buscar Yo estaré aquí esperándote Lima en primavera Sé que hoy me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Y te digo la verdad Solo en Lima yo me quiero morir Porque en Lima yo me quiero morir Porque en Lima yo, en Lima yo me quiero morir Ah, 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 ah Lima, mi Lima, me quiero morir Lima, mi Lima, me quiero morir Lima, mi Lima, me quiero morir Aquí en Lima, mi Lima, me quiero morir Chicha De ese ritmo que le gusta a mi compadre De ese ritmo que lo baila mi comadre En el barrio todos gozan con la cumbia cumbia Verá tan sabrosa por lo mismo que peruana Va a deleite de toda la raza humana Porque nace en el corazón del pueblo Y del pueblo viene toda esa alegría Que contagia con su ritmo apestando el sufrimiento Ay, en Lima me quiero morir Ay, en Lima me quiero morir Ay, en Lima, mi Lima, me quiero morir Ay, en Lima, mi Lima, me quiero morir Ay, en Lima, mi Lima, me quiero morir Que horror Ay, en Lima, mi Lima, me quiero morir Ay, en Lima, me quiero morir Ay, en Lima, me quiero morir Ay, no puedo vivir Ay, no puedo seguir Ay, no puedo vivir Ay, no puedo vivir Ay, no puedo vivir Ay, no puedo vivir Cuidame, cuidame Cuidame Ay, no puedo vivir Ay, no puedo vivir Ay, no puedo vivir Ay, no puedo vivir Tengo la esperanza de un día volver Nunca sabré ¿Cómo llegaré? ¿Cómo llegaré? Habría tanto sol y arena en mis pies Solo en el mar Solo en el mar Sobreviviré Solo en el mar En el mar En el mar Y vi al fin La noche brillar El día empieza ahora El día muere hoy Solo quiero estar Donde un día joven fui Perdido en el mar Como ayer Como ayer Como ayer Solo en el mar Solo en el mar Escapar En el mar Sin esperanzas No hay sueños No hay sueños No hay mar No hay一個 No hay Medio Lado Signo Son Son Adelino No, no, no No, no, no No la conozco Pero subo junto a ella Corro peligro Lo sé Una mujer Me dice Usa media al final Que me excita No la conozco Pero subo junto a ella Corro peligro Lo sé Muy bien No tengo palabras Me quedo sin alma Me deje en silencio Lo sé No tengo palabras Me quedo sin alma Me deje en silencio Lo sé Me deje en silencio Me deje en silencio Me deje en silencio Que me excita Que me excita No la conozco No la conozco Pero subo junto a ella Corro peligro No sé No sé No sé No tengo palabras Me quedo sin alma Me deje en silencio Lo sé No tengo palabras No tengo palabras Me quedo sin alma Me deje en silencio Lo sé Me deje en silencio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con donceles y con castillos encantados A espiar entre celosías la bruma de sus pasos Descansa dulce y castofelia Entre lirios y nanúfares fuiste A bailar en priscinas aguas esmaltadas A cantar con alondres y con buitres explorados A soñar con donceles y con castillos encantados A espiar entre celosías la bruma de sus pasos A intentar tejer con tus bucles más amados Las alianzas que no entienden A intentar tejer con tus bucles más amados Las alianzas que no entienden Tu pobre razón Tu pobre razón Tu pobre razón Tu amor pequeño infatuado Tus labios nidios apretados Tus senos melancólicos de besos 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 Tus manos Tu mirada extraña Tu cintura de seda Que me vuelve loco Todo con la soledad Se fueron quedando Se fueron quedando Se fueron quedando Melancólicos de besos La vida La vida Se trató muy mal La vida Se trató muy mal La vida Se trató muy mal La vida Pequeña Ophelia Pequeña Ophelia Pequeña Ophelia Pequeña Ophelia Pequeña Ophelia Pequeña Ophelia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.